Nuestro Señor Jesucristo, que Él, mire, está interesado en nosotros. Sabemos nosotros, ¿verdad?, que Satanás quiere que usted y yo dudemos de la seguridad eterna que tenemos en Cristo Jesús y que dudemos de la fidelidad de Dios, que Él va a cumplir sus promesas en nosotros. No podemos dudar nosotros, ¿verdad?, ni un día, no darle oportunidad, no le permita al enemigo de que usted le sea infiel al Señor porque Él es fiel a usted, porque si usted se mantiene en obediencia, mire, la obediencia siempre trae la bendición de Dios. Qué bueno es el Señor, ¿verdad?, cuando hablamos de Él, que sabiendo que todo lo que viene de Dios es grande, fuerte y bueno. Fe es tener una firme confianza en nuestro Señor Jesucristo, que lo que ha prometido, Él lo va a hacer. Póngale el sello en este día, Dios lo va a hacer, porque su palabra no puede, ella, devolverse vacía, sino que cumple el plan y el propósito por el cual se está enviando en este momento para usted. Así que su confianza en Él nunca fallará, jamás, jamás. ¿Por qué? Porque fiel es el que ha prometido. A ese nosotros estamos sirviendo hoy, mañana y todos nuestros días. Qué bonito es cuando tenemos nosotros, ¿verdad?, nos aferramos a esa fe en Cristo Jesús. Aquí te voy a dar un ejemplo, la fe es como una linterna, no importa lo oscuro que parezca ser las cosas, le va a ayudar a encontrar lo que usted busca. Es así, así como esa linterna que alumbra esa parte oscura y quizás a usted se le cayó una moneda y usted la va a encontrar. ¿Por qué? Así está alumbrando usted para encontrarla. De igual manera, la fe es como una linterna que mire, que alumbra nuestra mente, ilumina nuestro corazón y podemos entender todo lo que Dios tiene para nosotros. En Hebreo 11.6 dice que sin fe es imposible agradar a Dios, que es necesario que todo aquel que se acerca a Él, a Dios, crea que Él existe y que es galardonador, o sea que Él te va a recompensa. Cada vez que nosotros nos acercamos al Señor, nosotros no solamente venimos para adorarlo, para amarlo, sino que también Él nos bendice en gran manera, en grande. Y nosotros no venimos por su bendición, las queremos todas, claro que sí, no lo vamos a dudar, pero sí, tenemos que amar a Dios con lealtad, tenemos que amarlo de verdad. Y Él, mire, permanece fiel con nosotros. Si Él permanece fiel con nosotros, ¿cómo nosotros no le vamos a hacer fiel a Él? Sabemos que las pruebas, las crisis, las enfermedades, la deuda, los divorcios, pueden traer desánimo a la vida del creyente. A usted, amigo, quizás nunca ha ido a una iglesia evangélica, le invitamos, mire, ahí en West Palm Beach, la Iglesia Cristo, mi Redentor Adonai, y estamos también aquí en Miami, Iglesia Cristo, mi Redentor Adonai, para servirle, mire, incondicionalmente como Dios lo está haciendo, ¿verdad?, con nosotros. Así que la fe puede menguar, se puede hasta perder la esperanza en Él, pero esa no es la voluntad de Dios, déjeme decirle. La voluntad de Dios no es que nosotros, vida, todo el tiempo estemos en derrota financiera, sin consuelo, sin gozo, caído, con depresión, en angustia, sin fe, sin esperanza. Eso no es pecado, ¿verdad?, porque va a venir un día que uno se va a sentir con esas diversas cosas, pero permanecer en ello, eso sí ya le cuenta como pecado, eso no le agrada a Dios, ni le hace bien a nuestra alma, ni le hace bien a nuestra vida, ¿verdad?, ni física, ni emocional. Se va desgastando el cuerpo y se va poniendo, mire, la mente confundida y todo eso. Así que nosotros tenemos que acercarnos a Dios. Acuérdese que el tema es, tener fe en Dios es confiar en Él. Si tú pones, en otras palabras, fe es confianza. Y si tu confianza y mi confianza la ponemos toda en nuestro Señor Jesucristo, ¿usted cree que no nos va a ir bien? Claro que sí, mi amigo, claro que sí, pueblo de Dios. Acuérdese que cuando nosotros perdemos esa fe, ¿verdad?, a todos se nos dio una medida de fe, a todos cuando recibimos a nuestro Señor Jesucristo. Y cuando esa fe la dejamos ir nosotros por cosas pequeñas, no agradamos a Dios. Dice que sin fe es imposible, es imposible agradar a Dios, ya que Él nos dio una medida de fe y tenemos que conservarla, ¿verdad?, para el día de la prueba, para el día de la angustia. Nosotros, mire, ponerla por obra y decir, sí, Señor, nosotros no somos inmunes a los problemas de la vida, pero de algo tenemos que estar nosotros convencidos, persuadidos, que la fe es lo único que nos puede, mire, mantener en pie en el día de la prueba. Él es lo único que nos puede decir que Dios existe, que podemos acercarnos a Él, mire, en confianza, porque fe es confianza, como se lo acaba de decir ahora mismo, ¿verdad? Así que nosotros tenemos que acercarnos a Él creyendo, creyendo, creyendo. Acuérdese que la fe es como un cepillo de diente, que todo el mundo debería de tener uno. De igual manera, así es la fe. El creyente tiene que usar todos los días la fe en Cristo Jesús, poner la confianza en Cristo Jesús es lo más grande. La gran plaga moderna del siglo XXI es la incredulidad, es la duda, y aún así la fe puede curarla. La única que puede curarla, duda, es la fe que tenemos puesta en Cristo Jesús. Por eso nosotros queremos estar siempre cerca de Él. Porque, ¿qué dice en Hebreo 11.6? En Hebreo 11.6, ¿por qué es necesario que la fe, la fe para agradar a Dios? Amén, gloria a Dios, ¡qué lindo es el Señor! Y cuando vamos al capítulo 11 de Hebreo y el versículo 1, encontramos ahí una garantía segura, ya que la fe no solamente es confianza, es seguridad y es garantía. Es pues la fe, la certeza, o sea, la garantía, la confianza, la seguridad de lo que se espera. Quizá usted tiene que decir, Señor, yo no estoy viendo, pero yo llamo lo que no es como que fuera. Y eso le agrada a Dios. Es ahí donde nosotros tenemos que andar caminando todos los días de nuestra vida. Y qué maravilloso nosotros como padres de familia y como líderes de las iglesias que somos, ¿verdad? Por la gloria del Señor, tenemos que dar un buen ejemplo nosotros. Aquí, mire, todos los padres de familia son líderes con sus hijos, con todas sus generaciones y tenemos que tener un buen comportamiento de fe, de confianza en Dios. Y cuando vemos la convicción, la convicción de que estamos convencidos, persuadidos de lo que no hemos visto, eso quiere decir, ¿verdad?, que lo que está pronto a venir, la convicción es la esperanza, la esperanza que tiene todo creyente, todo hijo, hija de Dios. Y usted, amigo, también, usted en este día, usted va a ser un hijo, una hija de Dios, porque vamos a hacer una oración por usted. Si usted se ha apartado de Cristo, porque le vino duda, le faltó fe, mire, vuelva a los caminos del Señor. Estos programas son más, mire, para los que están apartados, por aquellos que nunca han conocido a Cristo y lo han recibido como el Señor y Salvador de su vida. Los evangélicos que ya tienen su propia iglesia donde se congregan, los felicitamos a que sean fortalecidos en el Señor y que sigan adelante, mire, trabajando con sus pastores, mano a mano, en el nombre de Jesús, ya que Cristo viene pronto. Pero nosotros, yo me estoy refiriendo a esos amigos que están en sintonía en este momento, que nunca han ido a una iglesia evangélica cristiana, ¿verdad? Porque Cristo no es religión, Cristo no es fanatismo, Cristo es poder de Dios, y ese poder, Él te lo va a dar cuando tú hagas esta oración. Así que, usted que se apartó, qué lindo que usted volviera como el hijo pródigo, a caminar de la mano de nuestro Señor Jesucristo. Así que vemos nosotros que la fe, ¿verdad?, es nuestra garantía en todo para tener confianza en nuestro Señor Jesucristo. Y no solamente tenemos que estar convencidos, persuadidos, ¿verdad?, que significa la convicción, esperanza, la esperanza de lo que no vemos hoy, pero que lo vamos a ver muy pronto. Dios es un Dios de milagro, Él no ha cambiado. Ese mismo, mire, que hizo maravilla, prodigio, portento, hace dos mil años cuando andaba aquí en la tierra, es el mismo que se está predicando el día de hoy. Sabemos que la Biblia dice que todo lo que pidamos orando, pero no solamente orando, tenemos que tener fe en esa oración, tenemos que tener confianza en esa oración, y tener confianza es creer que vamos a recibir lo que estamos orando, pidiéndole a Dios. Así que todo lo que pidiéramos orando y creyendo, lo vamos a recibir. Si la fe la tenemos nosotros, mire, activada. Qué lindo tener una fe activada. Una vez tener fe en Dios, es confiar en Él plenamente, plenamente. Que Él te dice, camina y tú vas a caminar sin dudar. Acuérdese que la duda no puede haber en un creyente. Y usted, amigo, yo sé que usted está luchando, y usted que se apartó, está diciendo, Señor, yo quisiera llegar a tu casa, pero me falta esa fe. Dios mío, tengo mucho afán, tengo mucho trabajo, estoy involucrado en tantas cosas, estoy en pecado, me involucré en pecado, y ahora me da pena volver a la casa. Que no te dé pena, que no te dé pena ir a la casa de Dios. La casa de Dios, mire, son para esos pecadores redimidos, son para aquellos que tienen, mire, necesidad de salvación, necesidad de reconciliarse con Dios, necesidad de que haya un milagro, una transformación en tu vida. Ven a la casa del Señor, acércate. Mira qué maravilloso que en cada esquina hay una iglesia cristiana evangélica. Y mira, te recomiendo una vez más la iglesia de Westpambish, Cristo, mi Redentor Adonai, esa radio que está por 24 horas, mire, pon esa radio, Universo 1420, y te va a deleitar con alabanza, con adoración, y tu alma va a ser renovada, tu mente va a ser renovada, tu vida va a ser transformada, va a ser cambiada. Y entonces, si tú cambias como líder de tu casa, todos tus niños, todos tus jóvenes, todos tus adolescentes, van a traer cambios también, porque ellos quieren ver un héroe, y el héroe de los niños es el papá, la heroína de las niñas es la mamá, ellos son la copia de cada uno de nosotros. Así que nosotros tenemos que andar en camino firme, en camino, mire, ahí en el camino del Señor, pon toda tu confianza, toda tu fe en Dios, que Él nunca te va a fallar, Él nunca ha fallado ni nunca nos va a fallar. Así que, qué bueno, ¿verdad? Que aunque nosotros no somos inmunes a las pruebas, pero Dios nunca nos va a fallar, nunca, nunca. Dios nunca llega antes ni después. Dios es fiel a sus promesas. Él dijo que estaría con nosotros todos los días de nuestra vida, y que nos guardaría. Yo amo a Dios por su fidelidad, sabiendo que Él no está con una vara para darme, sino para recibirme, si yo me humillo delante de Él y vengo arrepentida y decirle, Señor, aquí estoy, he pecado contra Ti, pero yo me arrepiento y vuelvo a tus caminos. Qué maravilloso es esa palabra. Dios es ternura, Dios es amor. Dios, mire, abraza a aquellos que están caídos. Tú crees que una madre que tiene hijos que están en diversos vicios, ellos van a agarrar un cinto para darle. No, se van a los altares de la iglesia, se van a encerrar en un cuarto, a derramar su alma en adoración, en alabanza a Dios, y terminan orando, pidiendo por sus hijos. Ese es el verdadero Hijo de Dios que tiene fe. No caerle atrás a los muchachos jóvenes. Los muchachos jóvenes están cayendo, mire, en diversas cosas, ¿verdad? Que lo está confundiendo, pero nosotros somos los únicos a través de la palabra, trayendo palabras proféticas sobre ellos, que yo y mi casa serviremos a Jehová y que ninguno de ellos, mire, se va a perder. Qué bonito es nosotros afirmar a nuestra familia, pero para eso hay que estar convencido quién es Dios y va a hacer su voluntad. Es necesario que nos acerquemos a Dios porque Él, mire, trae recompensa y qué lindo que la recompensa haciendo la voluntad de nosotros, de Dios y comportándolo como debemos, como cristianos, nuestros hijos al final van a reconocer que el Dios de nosotros es fiel, es verdadero, es puro, es santo y van a venir a los caminos de Él por eso nosotros, mire, no queremos nosotros desviarlo ni un minuto. La Biblia sigue diciendo en Apocalipsis 3.10 Yo te guardaré en el día de la prueba que vendrá sobre el mundo entero. Qué maravilloso es Dios, ¿verdad? Cómo nos promete. La Biblia está llena de promesas. Qué Dios más perfecto al que nosotros estamos sirviendo. Qué Dios más lindo el que hemos conocido, ¿verdad? Un Dios que cumple sus promesas. Ahí lo dice bien claro, bien, bien claro. Mire, en Hebreos capítulo 10, 10, 36 y 35. Qué maravilloso es nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Cuando Él nos llama a nosotros, sabemos que Él es Dios, Dios, un Dios verdadero, un Dios que está interesado de que toda la familia del mundo entero le conozcamos, lo amemos y le creamos. Qué lindo, ¿verdad? Algo que no se me puede escapar, yo te voy a decir, ya vamos cerrando, ¿verdad? Hay dos elementos esenciales en la fe. Uno, hay que creer que Dios existe y que Él cumple su palabra. Dos cosas esenciales que tenemos que saber todos los hijos de Dios y todos los amigos que están en sintonía en este programa, Tiempo con Dios. ¿Por qué le pusimos tiempo con Dios? Porque este tiempo es para regalárselo a Dios. Cuando te lo estamos dando a ti, se lo estamos dando a Dios. Queremos hacer todo lo mejor, todo para ti. Queremos hacerlo para la gloria del Señor, pero también dedicárselo a ustedes. Hay dos elementos esenciales en la fe. Hay que creer que Dios existe, que es verdadero. Esto no es un mito. Dios existe y que Él cumple sus promesas, que Él cumple su palabra. Qué bueno cuando nos acercamos a Él nosotros confiadamente, creyendo de que Él, todo lo que nos ha prometido, Él lo va a cumplir. ¿Por qué lo va a cumplir? Porque Él no es hijo de hombre para mentir, ni hombre para arrepentirse. Lo que Él ha prometido para nosotros, Él lo va a cumplir. Yo doy gracias a Dios por todas esas personas que están escuchando en este momento. y me gustaría orar por todos ustedes que están escuchando. Quiero orar primeramente por esas madres que tienen su corazón destrozado por sus hijos. Padre celestial, yo clamo por todos los padres de familia, abuelitas, tías, mamá, papá, Señor, que están gritando, Señor, están, pero Dios mío, yo levanto sus brazos, Señor, como así como Uri y Aarón levantaron los brazos de Moiseo, levanto los brazos de cada padre de familia, de cada que líder que está criando hijos, sobrinas, sobrinos, abuelitas que están criando nietos, Señor, por favor, ahí donde están en ese cuarto, levanto sus manos, Señor, renueva la fe en ellos, Señor, hay una medida de fe, sierva, siervo de Dios, levántate en el nombre de Jesús, de Nazaret, sigue creyendo en Dios, quiero que tú sepas, que tú sepas que Dios es tu socorro, tu socorro, y que Él nunca, nunca te va a fallar, solamente ten fe en Él, que Él va a cumplir esa palabra en el nombre de Jesús. Padre Celestial, así mismo yo clamo, Señor, por todos aquellos que están apartados, dígale usted que se apartó, dígale, Señor Jesús, reconozco, Señor, que me aparté, pero hoy vuelvo como el hijo pródigo, y me arrepiento, Señor, de haberme alejado de ti, y vuelvo, Señor, a tu casa, en el nombre de Jesús, gracias por darme esta gran oportunidad de reconciliarme contigo, y usted que nunca ha recibido a Cristo Jesús, dígale, Señor Jesús, yo te recibo, he escuchado tu palabra, he sido tocado por esa palabra, Señor, y yo sé que tú me hablaste a mí, Señor, y es por eso que yo reconozco que soy pecador, y que mi pecado me separa de ti, pero yo voluntariamente, hoy, Señor, me arrepiento de todos mis pecados, y te recibo como el Señor y salvador de mi vida, gracias, Señor, gracias por tu palabra, y gracias por recibirme como hija e hijo tuyo, en el nombre de Jesús de Nazaret, Padre, yo oro por todos esos valientes, Dios mío, ábrele puertas, Señor, que ellos vuelvan a tu casa, Señor, que ellos se congreguen en el nombre de Jesús, y que empiecen a buscar tu palabra, Señor, porque tu palabra es vida, tu palabra es libertad, Señor, en el nombre de Jesús, también oro, Señor, por todos aquellos, Dios mío, que están en depresión, en desánimo, fuera de esa juventud, de esos adolescentes, de esos jóvenes, fuera toda desesperanza, toda melancolía, Señor, todo espíritu de derrota, suicidio, fuera, fuera de la juventud, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, se va la ansiedad, se va el miedo, Padre, fuera, fuera, en el nombre de Jesús, soledad, te va fuera, en el nombre de ellos, hecho es por tu palabra, Señor, afírmalos, Padre, abrázalos ahí fuerte, fuertemente a cada uno de ellos, en el nombre de Jesús, te dejo con esta palabra, alzaré mi ojo a los montes, de dónde vendrá mi socorro, mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra, te habló la pastora Berta Estrada, del ministerio Cristo, mi redentor, Adonai, usted nos puede contactar, al 786-879-5421, a través del teléfono, o WhatsApp, que Dios le siga bendiciendo, amén y amén, gloria a Dios, Aleluya. ¡Gracias! 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 Universo 1420 presentó, en los pastores del rebaño, el segmento de la iglesia, Cristo, mi redentor, Adonai, Tiempo con Dios, y su pastora, Berta Estrada. Estamos en el 13210 AUE 132 Avenida, Suite C10, en Miami, Florida. 33186. Teléfono, 786-879-5421. El pasado programa fue un espacio pagado. Universo 1420 no necesariamente se solidariza con las expresiones vertidas en el mismo. Transmitiendo desde los estudios de Universo 1420 en Westpam.